Dígame, Dr. Freeman, si es que puede. Ha destruido muchas cosas. ¿Qué es exactamente lo que ha hecho? ¿Puede decirme aunque sea una sola cosa? Eso pensaba. Dígame, 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 Dígame. Dígame, 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 Dígame. Dígame, Dígame, Dígame. Eso habrá que verlo. Dígame, Dígame, Dígame. Dígame, Dígame. Dígame, Dígame. Dígame, Dígame. Dígame. Dígame, Dígame. 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 se derrumba no se ni como salimos de ahí lo ultimo que recuerdo es a Brynn cayendo una gran explosión y bortigao luego Dog me desenterro de verdad muy raro será mejor que papá llevamos horas buscandolo y bueno damas y caballeros santo cielo después de tanto tiempo nuevamente aquí aquí dando la siguiente entrega de Half-Life 2, en este caso el episodio 1 muy buenas a todos mis queridos loquillos y loquillas aquí les habla Vic y sean bienvenidos al episodio número 1 de Let's Play Half-Life 2 episodio 1 o episodio 1 también como quieren decir, valga la redundancia y es que la verdad es que Dios que ha pasado un tiempo de tiempo y es que por fin, por fin ya tengo tiempo para poder hacer grabaciones y empezar a editar videos así que bueno vamos a empezar rápidamente con esta introducción si es que llegan a recordar el ultimo juego de Half-Life 2 del canal que mostré prácticamente habíamos quedado atrapados en una explosión vimos el recordatorio en este caso de como estaba siendo ya prácticamente destruida la parte de arriba y pues la continuación en el que ahora estamos pues prácticamente Alex fue salvada por los Vortigaunts y Gordon Freeman también ha sido salvado por los Vortigaunts así que damas y caballeros es de mi agrado informarles que empezamos nuevamente con los Let's Plays así que vamos allá voy a acordarme un poco de esto ¿eh? Alex, responde Espera, hay muchas interferencias Hey Doc, ayúdame con esto Vale A la derecha Ya, para ahí Ya está Papá Hola Hola Escúchame, tenéis que salir de la ciudad La ciudadela podría estallar ya mismo Me temo que lo hará sin duda alguna Los sensores remotos indican que el proceso se acelera a una explosión de energía ¿Quién se encuentra en las inmediaciones? Quedará expuesto a unos fenómenos cuyos efectos son imposibles de predecir Los daños causados a las células ¡Cleaner, para! ¿Papá? A Eli, lo siento Pero no hay motivo para alarmarse, ¿no? Alex ya no corre ningún peligro o riesgo Bueno, aún estamos en la ciudadela ¿Qué? Dios mío Pero no hay tiempo El núcleo está a punto de explotar No hay forma de alejarse A no ser que Bueno Solo se puede retrasar la reacción Si intervenimos directamente en el núcleo ¿Qué? ¿Entremos? Sí, en el núcleo Pero es demasiado peligroso La cámara estará llena de radiación Bueno, tú tienes el traje Si conseguimos entrar en la ciudadela Sí que podríamos Alex, no Pero papá Isaac, hazla entrar en razón Lo siento, Eli Pero no hay alternativa Podríamos evacuar a más ciudadanos Podemos hacerlo, papá Vale, Alex Vale, vale Pero prométeme Prométeme que no correrás Ningún riesgo innecesario Lo prometo Te quiero Yo también te quiero Redaré por ti Tranquilo Nos vemos pronto Tranquilo, eh Tranquilo A ver si podemos entrar en la ciudadela Por algún sitio Por aquí Esta experiencia es nueva para mí He recortado en realidad Para que se pueda ver la calidad en 4K Pero de todas maneras Si lo Si lo Hiciera la grabación En el widescreen Oh, joder Que de verdad que Sería otro tipo de experiencia, eh Pero bueno Vamos allá Recoge todo Y nos vemos En el otro lado Oh Que caída Tu primera Cuidado Si, si Ya lo sé Ahora baja tú Bien Estoy tratando De recordar Que por estos lados Se pone un poco Jodido Cruza Alex Ok, así Si podía saltar A ver Alex Pasa con cuidado Excelente ¿Por qué estás? Dog Dog Cuidado Joder Dios mío Dog 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 ¿Estás bien? Gracias a Dios Vaya susto Ahora no te vayas Y busquemos un camino No me puedo creer Que ahora intentemos volver Cariño Es para Es para ayudar A la gente ¿Sabes? Bueno Dog ¿Cómo lo ves? ¿Alguna idea? Je Vale Dog No sirve de nada Tiene que haber alguna manera de pasar Pero ¿Cómo? ¿Crees? Dog ¿Pero adónde vas? ¿He dicho algo malo? No ¿Eh? Dog ¿Qué estás? Creo que a Dog Le falta un tornado Suave Cuidado Cuidado ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Cómo leches nos va a servir eso? Un momento Ah no No irás en serio ¿Verdad? Bueno Gordon A menos que tengas una idea mejor Él es el robot Y él decide Qué pose tan sensual ¿Eh? Eh ¿Sabes lo que haces? Ajá Quiero que salgas aquí lo más rápido que puedas Ve con papá Te alcanzaremos tranquilo Vale, vale Te echaré de menos No te preocupes por mí Nos veremos Al asiento de pasajeros Preparate Gordon Ok Venga Dog A ello Antes de que Oh mierda Vale Cuidado Espera Wow Eso fue bueno Wow Buen tiro Dog Vete Dog Vamos Todo va a ir bien Vaya Ahora qué Se rompió Y aquí Nos vamos a Disraelandia Eso fue raro Eso fue raro Ey Bajémonos Cuanto antes Te echó mierda Este lugar Bueno Este lugar está hecho mierda Así que Mejor Nos Largamos Dios mío Todo está destrozado Desde luego Si esto fue lo que ocasionamos Hace unos cuantos años atrás Vale Traté de recordarme Los caminos Bien Extrañaba esta pantalla del cargando Aunque ahora carga rápido Porque tengo un SSD acá O un M.2 Mejor dicho Es increíble No sabía nada Vaya caída Hay que llegar al núcleo Como sea Un mapa vendría al pelo Alerta Bueno Habrá que ir por este lado Si es que La memoria no me falla Baja cariño Tranquila Me había olvidado Que Highlights 2 Tiene Un soundtrack Increíble De suspenso Y acá nos muestran Unos nuevos enemigos Los Acechadores En teoría No nos molestaran Si les dejamos En teoría Desactivar el fanboy Mierda No puedo desactivar Hay algo El acechador Lo controla desde el otro lado No tenemos tiempo para buscar otro camino ¿Cómo vamos a pasar? Minas Nos ayudarán a salir Busca a dónde van las minas Se me ocurre cómo utilizar Minas Bueno ya que yo tengo el traje Bueno ya que yo tengo el traje Me asustó un poco Me asustó un poco La verdad que eso sí me asustó un poco Ay Creo Sí ahí es donde tengo que ir Mierda Mierda que esto está Sí está un poco raro Ok Estas minas saltadoras Me van a sacar la mierda Así que Será mejor que me apresure Ya está Ok yo me voy a la mierda Ay Había un esto de carga Bueno ya no importa Yo tratando de acordar Lo que tenía que hacer acá Ah Tienes una Se reconfigura la identificación Alteramos la carga eléctrica Y se pasa de lado Ok Ponga donde pueda trabajar Ok preciosa Pues trabájalo Ahí está Es más inestable Pero durará hasta librarnos De los Abrechados Muy bien Va Ya podemos pasar Venga Ok Si hay algo que recuerdo De esto Por lo menos Nosotros no llegamos Ni siquiera A Bueno lo vimos Justamente En el tema De ahí Mientras entramos Por primera vez A la ciudad de leer Pero acá En el episodio Prácticamente Nos dan la oportunidad De enfrentarnos Por primera vez Es curioso ¿No? ¿Qué es esto? Ah Creo Creo que era el ataque Del acechador Oh 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 No 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 se ataques Ven acá Alix Soldados Pues si Pues si Saben Es increíble Que todavía No recuerdo Del todo Lo que tenía Que hacer acá Pero solo sé Que acá Se recalentaba La pistola Antigravedad Aquí o más adelante Creo No me acuerdo Ok Viene acá Cierto Ah por acá Baja Alix Oh oh Tenemos que pasar Por ahí Pues si Vale Ahora 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 Tranquila Alix Corre 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 Por tu vida Llegamos Ah ¿Saben qué es lo que antes yo pensaba? Creo que aquí es donde justo En la primera entrega de Highlight Dog Aquí es donde caigo Donde se sobrecarga la pistola antigravedad Pero el camino Pero el camino que debería de continuar Como para la oficina de Brink Queda bloqueado ¿No? En teoría Creo que este es el mismo sitio ¿No? Pero queda bloqueado Así que Ya no podemos ir por ese lado Y ahora vamos a conocer Otros sitios Que no habíamos ido antes ¿Qué ha pasado aquí? A la acción del río del... Aquí también conocemos un nuevo enemigo Aunque no directamente Nos enfrentamos a él Pero lo conocemos ¿Y eso qué leches es? Quizá esta consola nos pueda decir algo Claro A ver si encuentro una ruta al núcleo ¿Prin? ¿Cómo? El portán de destino es insostenible Tiene que haber otro lugar Donde ubicarlo No puedo sobrevivir en ese entorno Es solo una grabación Bueno, pues Es broma No puedo Está bien A ver si encuentro una ruta Tiene que ser bien detrás de mí Oh, mierda Dios Y ahí hemos conocido un nuevo enemigo Un consejero ¿Y eso que es? ¿Pero qué leche será eso? sea lo que sea ya pasó bueno señores creo que hasta aquí voy a dejar el primer episodio que hermosa que sensual qué belleza carajo bueno señores prácticamente este ha sido el primer episodio de highlife 2 episodio 1 prácticamente la continuación de esta saga de highlife 2 no que prácticamente nuevamente le estoy retomando después de tanto tiempo así que damas y caballeros espero que realmente les haya gustado el vídeo si es así por favor no te olvides de compartir en tus redes sociales con tus compañeros no te olvides de seguirme en mis redes sociales que también en la descripción del vídeo los encontrarás yo soy cero besarios y conmigo será hasta un próximo vídeo chao i a 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